respecto estábamos midiendo la concentración de toxinas ¿no es cierto? con los distintos gradientes se va haciendo diluciones en vasos precipitados y va aumentando digamos el grado de concentración 1 a la 10 1 a la 100 1 a la 1000 1 a la 100 1 a la 10 1 a la 1 y este palito marrón significa digamos lo que sería la planta ¿no es cierto? el grado de machiste es una rama una planta y la absorción de esa toxina es la que va a producir digamos el machiste en esa planta o en ese broma y ahí se saca se estima digamos la concentración que produce ese hongo para producir enfermedad acá tengo una foto digamos de eso del caso de brotes en este caso son de de pomelo que con alternaria como producen digamos la toxina efectos digamos sobre los brotes de alternaria de mayor efecto en los tubos de la izquierda y menor efecto en los tubos de la derecha ya que hay está diluida esa concentración en el caso de por ejemplo la duranza que se utiliza esa plantita amarilla que se utiliza para hacer con cerco vivo también es muy susceptible y es muy posible encontrar este tipo de sintomatología producto de la toxina que el hongo no es cierto que afecta a esa planta es muy común encontrar esos procesitos aquí de forma de mayor afectado por la colapina de la toxina del hongo o sea en estos casos lo que se habla es la virulencia el efecto del hongo en sí más efecto de la toxina se hace pero el hongo se hace lento en este caso las acciones de la toxina son dos principales una es el aumento de los niveles de respiración o sea hay una mayor concentración de 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 carbón ¿no es cierto? y por lo tanto eso es lo que produce esa marqueteza y los cambios en la permeabilidad de la membrana con la pérdida de con el aumento son la pérdida de electrolitos por lo tanto hay una de la acción de los componentes de la célula que es lo que hace la formación de esos tizones que habíamos visto anteriormente algunos de los compuestos tóxicos que se agregan a la planta son amonios fenores aminoácidos derivados éxidos terpenos y polisacidios que debajo algo alto con la ciudad algunas algunas de las tocas de 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 los pastores algunos algunos de la gente es dulcecina y la y la y la y la y la nosotros no tenemos mucho en la zona de zona fría por lo tanto no es tan común sobre todo en plantaciones de tomate donde es bastante problemático en tomate bajo invernáculo y el caso de hongo bueno como siempre alternaria aparece husarium botrystis el mitosporio hongo venias y perifonia siempre aparecen casi los mismos alternaria husarium ritosporia bueno esto ya veo un mito bueno como decía la este martintamiento ese pinzón que se produce por la acción de la toxina no es solamente específico de la toxina sino que como les decía es por acción también del hongo y eso es lo que se conoce como un acto virulente husarium es uno de los hongos que es característico por la producción de toxinas no pero si en su forma sexual como vamos a ver más pero acuérdense de que nosotros ya hemos visto en el caso de Kiri donde se produce el taponamiento de los vasos ese taponamiento de los vasos está dado por la acción del misterio del hongo por las toxinas que produce el hongo que produce la ruptura del material técnico de las membranas y también una respuesta de los vasos de las células acompañantes que es lo que forma ese tecido esa pilosa y ese tapón de tipo amorfono que está relacionado a la producción de la toxina del hongo y santo ahí los cerebros construidos no solamente por las masas de misterio sino también por la acción de esa enzima toxina bueno vimos anteriormente enzimas vimos toxinas y ahora el que nos está quedando es de estos productos que producen los patógenos son las hormonas el ataque de la planta de una planta por parte de una planta puede alterar el balance hormonal o sea con la planta por si ya tiene presencia de hormonas que están relacionadas a factores a funciones de rejuvenecimiento o promotoras de crecimiento o relacionadas a envejecimiento eso seguro que muchos de estos ejemplos ya los vieron cuando vieron fisiología fisiología vegetal utiliza mucho de estos trabajos en hormonas para para el crecimiento apical el crecimiento de raíces todo ese tipo de cosas están relacionadas al proceso fisiológico en este caso vamos a ver cómo el patógeno afecta o produce estas hormonas que alteran el desarrollo normal de las plantas en la de rejuvenecimiento promotora de crecimiento tenemos las auxinas fitopininas y las ciberedinas mientras que en la relacionada al envejecimiento está la producción de etanol y ácido oxícico que generalmente es la que produce la caída de hojas de fruta de flores más menos pues sí el ácido y el acércico el área que es la característica de la que es producido barbaria bacterión nosotros ya habíamos visto la gacha de colona que es una bacteria que al tejido por heridas promueve la producción de auxinas y produce esas agallas que caracteriza que le dan nombre a la enfermedad básicamente esto que está mencionado acá es lo que van a ver han visto en fisiología que son las típicas acciones de hormonas de agregamiento de células iniciador de formación de raíces inhibición del crecimiento de raíces cuando hay concentraciones muy altas inhibidor de las rotaciones de gemas y de las dominantes de sal y de alquicio de hojas y frutas por las concentraciones que fueron por las malas de de fetal que se formó en la de la presencia que hay por colocar bases de ese órgano que se ha testado dentro de una masa mas que la final al 10% y a 30 grados por varias horas luego se cortan los trozos de la gelatina y se utiliza el tímite de la curvatura de la vena o sea que colocas el trocito de gelatina sobre una planta y vamos a ver cómo se curva en cierto la de la dominancia apical enfermedades púngicas que producen esta índole acético la mayoría de los parásitos obligados o sea las royas como la fustinia la fustinia y la fustinia del eucaliptus por ejemplo y fustinia y gramíne royas o el oído de las gramíneas que son parásitos específicos son productores de ácido hidólico otro patógeno como el caso de fusarium ceratocitis fimbriata que está relacionado a la mancha azul de la madera de los pinos que se dan aterraderos y también causantes del secado del olmo han incrementado los niveles de ácido de ácido dole acético de 10 a 120 miligramos o sea casi 100 veces más en materia seca siempre con el método de la gelatina después de terminando las concentraciones ahí está como el secado del olmo con la foto que estamos viendo ahí el daño que produce por el efecto de la auxina como vimos el caso de las bacterias el agrobacterio ya vimos cuando hablamos de corona y también los nódulos de risobio que en este caso es benéfico que el fijador de nitrógeno en las liguminosas están relacionados con los aumentos de los niveles de ácido en dole acético de ahí la formación de esos nódulos acuérdense que para diferenciar un nódulo de risobio de un nódulo casado por un hemato que es patogénico lo que uno tendría que hacer es con la uña cortar el nódulo y en el caso de que haya color rojizo dentro del nódulo está relacionado a un risobio activo en el caso de que sea una masa que no está blanca generalmente corresponde a los huevos o la masa digamos de huevos de un hemato es una forma diferenciada prácticamente en el campo entre una y otra forma enfermedades liares están relacionadas a la reducción del crecimiento de las plantas afectadas por virus pueden ser que uno de los síntomas típicos de los virus es el eneanismo así que esto está relacionado con una reducción del contenido de laucina y por lo tanto hay un menor crecimiento de estas plantas en el caso de razas severas perdón razas leves de virus se pueden utilizar como una especie de plantas enamizantes ya sea para ornamentales o para producir con mayor densidad de plantas por hectárea pero tiene que ser una rosa ley que produzca un eneanismo pero no la mortandad de la planta muy poco gente de naturaleza esa evolución pero es una interesante para probar aunque lleva años de poder con en plan herbácea cada un ejemplo cierto nueve días de la excunoculación del virus del nivel del AIA incrementaron dos veces las plantas enfermas en relación a las sanas y a partir del día 50 los niveles de ácido yolacético disminuyeron abruptamente a menos de la mitad o sea primero incrementaron y fueron disminuyer al 50% la otra hormona es la citoquinina como pueden ver estos efectos que tiene sobre la planta son los que ustedes generalmente van a ver en fisiología vegetal efectos sobre la división celular y al alargamiento de células y al alargamiento promueve el desarrollo del colombio que son las plantas de estés y propiedades digamos que las citas y los órganos hojas sueltas y tratadas con citocinina que mantiene el árbitro de tiempo por lo tanto es uno de los efectos retardados induce la movilización de metabolitos hacia los citos de la planta que son tratados y tienen un rol de importancia en la enfermedad de las plantas bueno acá vemos esto es como una producción de limones fíjense como la producción que tiene en la foto de la derecha digamos por el agregado de citocinina y otras hormonas en plantaciones de limones con un brote vigoroso totalmente vigoroso recuerden que esta rama vegetativa va a ser la rama fructífera del próximo año por lo tanto es la carga que tiene al año siguiente esa misma rama la forma de determinar la presencia de citocinina es mediante cromatografía de base ahí le puse un esquema digamos como sería un cromatógrafo de gas tenemos gas de arrastre y con una especie de columna ¿no es cierto? que pasa a través de la muestra que está infectada y un registrador digamos de los picos digamos en donde está presente cada pico indica digamos una la presencia de distintos hormonas en este caso ¿no es cierto? las citocinina están envueltas en varias enfermedades básicamente en dicotiledonia y también afectan que se conocen también como galla del corona que afectan a plantines de paraíso de presno y eucaliptus ¿no es cierto? básicamente como veníamos hablando la mayoría de los parásitos obligados requieren que el hospedero permanezca vivo el mayor tiempo posible porque esa es su fuente de alimento si se muere el hospedero se quedan sin alimentación y por lo tanto también o mueren o permanecen latentes digamos hasta que aparezca un nuevo hospedero susceptible los síntomas que se pueden producir son de tumores o agallas relacionados a la presencia de esta citocinina y uno de los ejemplos por ejemplo es el coronar que es un pulsiforme que es una de las rocias de los pinos que forma la formación de agallas en las ramas es una enfermedad que aún no está presente acá en en la argentina pero si está presente en la zona del golfo de méxico no es cierto toda la zona originaria y es bastante peligroso tiene generalmente un hospedero alternativo que tampoco lo tenemos acá en la argentina y hay que tratar de evitar de introducir ese hospedero porque ese hospedero alternativo también puede introducir este patógeno bueno esta tiene una concentración de citofinina mayor 10 veces mayor en las ramas afectadas por el coronar que por las ramas y ese es debido a la presencia de citofinina también están envueltas en las agallas de raíz y así el ataque de tomate pues acuérdense que comentaba cuál es la diferencia con diferencias de la región en la región en la en este caso la presencia de la citofinina produce digamos ese tumor y produce un marcitamiento incipiente con detención del crecimiento ¿no es cierto? de la planta realmente todo lo que está relacionado a raíz vuelvo a repetir acuérdense siempre produce malcitamiento de las hojas y básicamente un aclaramiento de las nervaduras que está relacionado a una producción de raíces importante ¿no es cierto? en el hospedero ciberedinas acá está relacionado la forma sexual del hongo fusarium una de las formas sexuales conocida que es la ciberedina ciberedina fueron descubiertas en el hongo de ciberedina porque estaban clínticos en plantas de arroz por lo tanto esto fue descubierto básicamente en Japón el extracto que se extrajo como les comentaba anteriormente ¿no es cierto? a partir de un medio de cultivo semilíquido y se colocó sobre plantas sanas simularon la formación de síntomas de esta enfermedad que básicamente es de alargamiento de los entrenudos ahí está mostrando digamos cómo se produce la esa ese alargamiento de los entrenudos de de esta planta propiedades de la fibrerina o de ácido fibrerico que es lo que se ve en fisiología elongación de los entrenudos inducción de flores reversión del enanismo inductor de la parte nocárpica o sea parte nocárpica de la formación de varios de varios embriones a partir de la nusela determinación de fibrerina por diversos métodos cromatográficos y también el método de ágar usado para el ácido índole acético mediante mediante gelatina que se acuerdan de que se hacía la después se colocaba el pedazo de gelatina sobre las plantas algunos parásitos que producen esta hormona ya habíamos dicho que hay una fusarium que fueron positivos digamos para detectar ácidos ribelélicos básicamente vuelvo a repetir es la forma sexual ¿no es cierto? del ácido del hongo fusarium otros hongos vacilomicetes como son los hongos superiores como el agaripus el boletus que es comestible y el felinus que también es patogénico han sido portadores de ácido de esta hormona ¿no es cierto? que se conoce básicamente como GA3 es la hidrelina patogénica ¿no es cierto? y que es la más conocida hay otras hidrelinas que tienen otra numeración pero básicamente la más estudiada la más reconocida es la CA3 todos los hongos conocidos como micorríficos son productores de este ácido ribelélico y se especula que los beneficios que producen están relacionados a la presencia de este acidente 28 especies de bacterias han sido reconocidas como productoras de ácido gibelélico 3 la más importante es la astortobacter que también es citadora de nitrógeno al igual que el rostolin los niveles de ácido gibelélico 3 son relativamente bajas en las plantas enfermas en comparación con las plantas o sea que falta ácido gibelélico en las plantas enfermas y ahí que produce el menor tamaño y es una consecuencia del enanismo por supuesto como virus también producen entre sus síntomas más comunes del enanismo tienen menores consecuencias de los que hacía gibelélico y bueno están los de envejecimiento como son el alcohol y el hielo biológico que básicamente en las hormonas como están relacionadas al envejecimiento lo que producen es básicamente mártice y caída de hojas y también la exisión de otros organismos como pueden ser por ejemplo flores antes de llegar a la producción de frutos o frutos en forma temprana que básicamente disminuyen los rendimientos de todo estos cultivos donde aparecen estas hormonas de envejecimiento y básicamente esto sería todo lo que tenía para hoy en relación a la clase de hoy así que tenemos pues la clase de la clase